Benjamín y las ballenas. Vocabulario. La ballena. El barco. Los binóculos. A Benjamín le encanta viajar en barco. Su animal favorito es la ballena. Con sus binóculos puede ver a la mamá ballena bailando con su bebé. ¿Dónde está la ballena? ¿Está a la derecha o está a la izquierda? La ballena está a la izquierda. La bicicleta. El balón. El búho. Las botas.